¿Para qué nos sirven las carillas dentales? Las carillas dentales nos sirven únicamente para la estética. ¿Qué nos van a corregir? Nos van a corregir una ligera malposición dental, diastemas, que es la abertura de entre diente y diente, y la coloración de los dientes. Cuando los dientes están muy amarillos o tienen manchas por florosis que no son corregidas, la carilla es una muy buena opción para una estética dental. ¿Cómo colocamos una carilla dental? Solamente hacemos un ligero desgaste en la parte frontal del diente, que va de 0.3 milímetros a 1 milímetro para la colocación de una carilla dental. Soy la doctora Karina Niño de New Look Dental, tu dentista en Cancún. Agenda tu cita, te esperamos pronto.